En el acto, previo a la peregrinación para rendir tributo a Camilo este 28 de octubre, se entregó el carné de la UJC a jóvenes que, inspirados en el legado del héroe, tienen una destacada trayectoria. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, significó que sobre los hombros de los jóvenes se pueden depositar grandes tareas y así lo reafirmó el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Manzanillo, Roy Ramón Cisneros. Somos hoy quienes guiamos el timón de esta nave que se llama Revolución y que avanza a pesar de los obstáculos, significó. Camilo Cienfuegos, el héroe de Yaguajay, es ejemplo para los cubanos y las nuevas generaciones llamadas a continuar construyendo el proyecto social escogido por los cubanos. Para nuestros pioneros, Camilo es un gran ejemplo. Hoy hace 65 aniversario de su desaparición física porque espiritualmente y su ejemplo vive hoy en todos los pioneros y no solamente en los pioneros y en nuestros niños, sino también en todo el pueblo cubano. Seguiremos su ejemplo, su vivo ejemplo por sus cualidades, su humanismo y además que fue capaz de darlo todo por la revolución y defender nuestros principios fundamentalmente de patriotismo, compañerismo, la amistad, que son valores que tenemos que seguir trabajando en nuestros niños y adolescentes y en la juventud cubana. La peregrinación por las avenidas Primero de Mayo y Mazó hasta el Malecón Manzanillero dejó sembradas en las aguas del Golfo del Huacanayabo las ofrendas y ramos de flores lanzadas por las manos del pueblo, combatientes, trabajadores y estudiantes que ven en Camilo Cienfuegos ejemplo e inspiración cotidiana. Bexabea Antunes y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! ¡Gracias!